Hola a todo mundo como estamos? Aquí traiéndoles otro video mas y este es mi primer video de la nueva generación de consolas Es mi primer video de Xbox One y como pueden ver elegí el juego de Rise Zone of Chrome Y si me escuchan algo diferente en este video es que me estoy poniendo bastante enfermo Y creo que en los próximos días me voy a quedar sin voz Pero mientras tenga voy a hacer todo lo posible por traer algunos videos de la nueva generación Y como ya salió de manera oficial Xbox One y en una semana aproximadamente es el lanzamiento oficial en el resto del mundo de Playstation 4 Pues mucha gente ahorita están con muchas dudas, que si las consolas valen la pena o no Que si de verdad hay un cambio a nivel visual, a nivel gráfico, en rendimiento Que si los juegos son los mismos o no, o si se juegan igual o no en la versión anterior Como por ejemplo Xbox 360 a la de Xbox One Y una preocupación mucho mas importante que vendría siendo si las consolas se están descomponiendo o no Ese es el punto mas importante para mi en estos momentos Porque en estos días hubo una avalancha de información O mejor dicho, desinformación Y en parte, bueno, por esa causa Mucha gente están preocupados en si comprar una consola de nueva generación o no Incluso llegue a ver gente que prácticamente querían ir corriendo a cancelar su preventa de Playstation 4 Porque tienen miedo a que su consola salga defectuosa y que no les sirva Es entendible porque obviamente van a pagar una cantidad considerable de dinero por el puro aparato Pero aparte de los juegos, pues si es este de considerar que si tu consola va a salir defectuosa o no Pero yo no hablé nada al respecto de ese tema Porque sentí que no era prudente hablar de esas cosas si tu no tenías en tus manos la consola Si yo no tenía en mis manos, al menos Xbox One No podía opinar si la consola valía la pena o no O si había diferencias o no Como pueden ver Hasta el momento no tengo ningún problema con Xbox One La consola me ha funcionado perfectamente desde el momento en que la abrí Lo único que de momento no me ha agradado tanto Es que pues los juegos se tienen que instalar Y tardan muchísimo en comparación a como se hacía con Xbox 360 Pero fuera de eso, la consola está genial Una vez que instala los juegos funcionan de maravilla La interfaz es genial Incluso Kinect que tanto se criticaba Hay una razón muy importante por la cual viene Kinect Y una vez que los jugadores nos acostumbremos a una nueva tecnología De verdad vamos a disfrutar mucho de Kinect y de Xbox One De verdad me encanta la nueva generación de consolas Y al menos para mi ya hacía falta Pero con toda la desinformación que ha habido Si es este... Se me hace mal de que pues mucha gente Se estén decepcionando de la nueva generación Otros le estén atacando Y pues eso de que ataquen se me hace normal A la gente le gusta eso Le gusta hacer como dicen Leña del árbol caído Les gusta pelearse Les gusta insultar por todo Que si Xbox es una cosa mala Que si Playstation 4 Lo peor es cuando llegan los de PC O sea, es una tontería sobre un producto que es bueno Un ejemplo de cuando la gente estaba atacando O que buscan cualquier excusa por atacar Es precisamente este juego Cuando lo presentaron en el E3 Yo creo que los que habremos visto ese video Habremos visto que salían los botonazos De EX Que parecía prácticamente un QuickTime Event Y se criticó mucho ese juego por eso Pero después salió información de los creadores del juego Que cuando presentaron esto Estaban apurados Estaban contra el tiempo Y se enfocaron más en el apartado visual Que en el sistema de combate Que para ese momento no lo tenían listo No pensaron que la gente le diera importancia a eso Y curiosamente si se lo dieron Le dieron más importancia al sistema de combate Pero todo eso reflejado A que la gente busca algo con que quejarse Este juego puede ser bueno o no Para mucha gente Depende de tus gustos Si ves un video como este Y tienes ganas de jugarlo Es un juego que te va a encantar Yo hice eso Yo no me basé en reviews En críticas Ni nada por el estilo Yo siento que la mejor manera Para convencerse de un juego Es eso Ve videos Y si sientes que te gusta Te va a encantar A mi Lo poco que llevo jugando Rise Me encanta este juego Es magnífico O sea De verdad No es lo mismo Ver los videos En YouTube Que ya probar tú el juego En tu casa Probarlo en tu pantalla Tener tú Este La experiencia Eso es lo mejor Y hablando Más de cada De la experiencia Y de la desinformación Ahorita he visto En esta semana Muchos YouTubers Que al menos Para mi Si están actuando De manera Muy errada No están actuando Nada objetivos Y en estos días Se suscitó mucho El ataque A las consolas A decir Que están mal Que Llegué a escuchar De varios YouTubers Que prácticamente Los que compráramos Alguna consola De nueva generación Éramos unos tontos Porque íbamos a comprar Un producto Defectuoso Y eso es lo que Yo veo mal Sinceramente El comprar O no Una consola De nueva generación Se basa en algo ¿Quién es el dinero? O no Es así de sencillo Aquel que tenga el dinero No lo va a dudar Y va a ir a comprar La consola Aquel que no lo tenga Se va a esperar Eso está bien De hecho No lo critico Porque obviamente Son productos caros Y habrá gente que De momento No tenga el dinero Eso no se puede criticar Sería Muy Irresponsal De mi parte Pero lo que Si veo mal Es que Muchos Youtubers Yo siento Que nada más Buscan una justificación Para decir Que no van a comprar La consola Pero si la atacan Diciendo que Los que Compremos ahorita Casi casi somos tontos Que prácticamente Seríamos unos Beta tester Y que los productos De ahorita Van a salir Todos mal Y que hasta febrero Que es la segunda producción Vienen los buenos O sea ¿De verdad creen Que Microsoft O Sony Nos van a vender Un producto Sin terminar? Obviamente no Va a haber errores De producción Eso es obvio Incluso en la comida Hay errores De producción Donde no los Debería haber Es obvio Que va a haber Algunos fallos Que algunas personas Tengan problemas Pero las malas noticias Siempre hacen más impacto Que las buenas Si 100 personas Tienen su consola bien Va a hacer más impacto Aquel que diga Yo la tengo mal Así sea una sola persona Es así Pero las consolas Hasta ahorita Están saliendo bien De lo de Playstation 4 Pues parece ser Que es este Sabotaje De los empleados De Foxconn Que es la compañía Que está Pues fabricando Playstation 4 Si eso es cierto En gran medida Se entiende Pero aún así El nivel de fallos No es tan grande Como aquel O tampoco Debería ser Como para Que todo el mundo Piense que si compra Ahorita Va a tener algo Defectuoso O sea De verdad Yo veo mal A la gente Que empezó A criticar Sin tener una consola En sus manos Yo digo que no puedes Criticar un producto Sin tenerlo O sin experimentarlo Y aún así Tienes algo Llamado Garantía Y los productos Ahorita están bien De verdad Yo nada más les digo El que tiene dinero Ahorita Lo compra El que no se va a esperar Es así de sencillo Los que estemos jugando Ahorita esto Tenemos una experiencia Muy diferente De verdad Créanme Que hasta que lo jueguen O tengan la consola En sus manos Y prueben sus primeras partidas Es cuando me van a entender Pero bueno Yo con esto Hasta aquí llego Con este video Muchas gracias Espero traer próximamente Otros gameplays Y bueno Gracias Y nos vemos En otra ocasión Adiós